INGESA está trabajando en coordinación con la Universidad de Granada desde primeros de septiembre para que el alumnado de enfermería y fisioterapia pueda incorporarse a las prácticas en los centros sanitarios de Ceute de Melilla a la mayor brevedad posible. Sin embargo, la actual situación derivada de la pandemia de la COVID-19 hace que, como en casi todos los ámbitos, este año la incorporación esté precedida por una serie de requisitos para garantizar la seguridad. Por este motivo, en INGESA se está haciendo un análisis pormenorizado de la situación y se está desarrollando un protocolo paulatino de incorporación. Desde el INGESA añaden en comunicado de prensa que se trabaja siempre en coordinación con la UGR, con la prioridad de que tan pronto sea posible vaya iniciándose la incorporación poco a poco de alumnos y alumnas de prácticas. El periodo lectivo acaba de comenzar y desde el instituto se confía en que los estudiantes no sufran un retraso significativo en su aprendizaje. Por último, se resalta que los estudiantes de hoy son los profesionales de mañana y que el mayor objetivo del INGESA es que puedan formarse debidamente para seguir dando la mejor asistencia posible a la ciudadanía de Ceuta y de Melilla.